Rapi no va a agarrar, controla tus pensamientos, te van a devorar Rap, gritos de un nudo, con un testigo ciego Un vagabundo sordo, escuchando cuanta verdad Perdiendo la vida, sabiendo que aún no termina el juego Corriendo una carrera que el fin de los tiempos terminará Encuentro tu mentira en mi realidad Un escultor de las palabras intentando dibujar Sé que sabes de muy bueno, también sabes de maldad Pero sabes nada ajeno a lo que trates de manjar Yo sigo haciendo rap, estoy por viajar No confundo nada, sé el porqué de quién está S de la S, otra vez del parque style Saliendo de los nudos, donde también hay hip hop, bra Gritos de un nudo, con un testigo ciego Un vagabundo sordo, escuchando cuanta verdad Perdiendo la vida, sabiendo que aún no termina el juego Corriendo una carrera que el fin de los tiempos terminará